Buenos días profesores, buenos días alumnos en general. Hoy voy a recitar una poesía para todas las madres, en especial para mi mamá. La poesía se llama La mujer más bella del mundo. Mamá, eres la más bella del mundo. Eres la luz de mi vida. Mamá, eres mi amor profundo, mi corazón y mi existir. Tú eres la más bella, linda como una estrella, la que me trajo a este mundo con amor tan profundo. Yo te amo mamá, pues eres muy especial. La gota de sol en mi ventana, el racimo de flores de la mesa, las mariposas que dan vida. La que ilumina mi mañana. Mamita, mamá, gracias a que existes, le digo adiós, pues sola no puedo vivir. Tú me diste el existir. Eres para mí todo. Eres mi todo mamá. Gracias. 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 Gracias.